Nos tocamos a Ian Cayman Mirá, la estrenamos en este mismo sitio en el 2003 Rolivar a la primaria Yo la compuse en el baño de la Perla de Lugano En el McDonald's Yo voy a pegar, te van a ver como dos años, ¿no? Me preguntaste Le engrave Siempre Siempre Yo voy a dar 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!